¿Qué es el siglo XIX? Durante el siglo XIX, muchas de las personas que nacieron con discapacidades físicas, deformidades, mutaciones genéticas, enfermedades raras, fueron abandonadas y no tenían esperanza en la medicina. Como una alternativa para sobrevivir, muchos se rindieron ante los empresarios del espectáculo de los horrores, que utilizaban sus anomalías para su beneficio. ¿Conoce alguna de las atracciones de los Freaky Show? La niña camello. Ella Harper tenía una condición ortopédica bastante rara. Sus rodillas estaban dobladas hacia atrás. Cuando comenzó a presentarse en los circos, Harper era llamada por los diarios la más maravillosa aberrazón de la naturaleza, desde la creación del mundo. El hombre de las tres piernas. Frank Lentini nació en 1889, en Italia, y se hizo famoso en el mundo por tener tres piernas y dos órganos genitales. Su condición se conoce como gemelo parásito, cuando un feto no se desarrolla bien y termina siendo engullido por otro. La mujer de las cuatro piernas. A diferencia de Frank Lentini, Josephine Mirtle Corbin tenía síndrome de duplicación caudal. La niña nació con dos pelvis, cuatro piernas y dos sistemas reproductores y excretores. La chica pájaro. Mini Wolsey sufría del síndrome de Schleckle, caracterizado por un retraso de crecimiento intrauterino, enanismo, anomalías faciales, cabeza más pequeña de lo normal, llamado también microcefalia y retraso mental. El hombre elástico. Félix Willard sufría el síndrome de Elzer Danlos, causado por un efecto en la síntesis del colágeno. El alfiletero humano. Imagina ser perforado varias veces en diferentes lugares y que nada te pase. Este fue el talento presentado por Mirin Dajo en los 40. Él se quedaba estático en el escenario, mientras su asistente atravesaba espadas de esgrima por todo su cuerpo. A pesar de la práctica, Dajo acabó muriendo cuando trató de tragarse una espada. La mujer picada por la mitad. Gabriele Fuller se unió al circo alrededor de los años 1900. A pesar de su condición, se casó dos veces. El hombre lobo. Nació en 1868 en Rusia y fue conocido como el hombre perro. Su enfermedad, hipertricosis o síndrome del hombre lobo, causa exceso de vellos por todo el cuerpo. Murió a los 35 años de una neumonía. El hombre búho. Joen Martín Laurelo nació en Nürnberg, Alemania en 1886. Durante tres años entrenó su capacidad de girar la cabeza 180 grados. La muchacha pigrante. Nacida en 1860, Fanny Mills sufrió el mal de Milroy, causando deformidades en sus extremidades inferiores, haciendo que éstas tuviesen la mitad de todo su peso corporal. El hombre con tres ojos. Nació en 1913. Tenía displasia frontonasal, lo que provocó que su cara quedara con una hendidura dividida por la mitad. Durante las presentaciones, Bill se pintaba un tercer ojo en la cara aumentando su fama. La mujer barbuda. Con tan solo nueve meses de edad, Annie Jones comenzó a presentar barba en su rostro. Desde pequeña estuvo en los freak shows y fue una de las atracciones más pagadas de la época. El niño langosta. Nació en 1937 y fue víctima de ectrodactilia o síndrome de Kars-Neugebauer, una condición que hace que los dedos de las manos y de los pies queden unidos, formando garras. Sus antepasados también tenían esta modificación corporal y participaron en los freak shows. Por lo tanto, desde pequeño, Grady fue insertado en el medio. Grady era alcohólico y violento. Llegó incluso a asesinar al novio de su hija antes de la boda. Fue juzgado y condenado. Pero como ninguna prisión estaba equipada para mantener a alguien con ectrodactilia, cumplió su condena en la casa. Debido a su historia de violencia, su esposa pagó a otro artista de circo para asesinarlo. Los boxeadores circenses. Debido a sus medidas, Odetifat y Skinny Men, el gordo y el flaco, hacían un cuadro de humor en el que simulaban una pelea. La mujer más fea del mundo. Mary Ann tenía una vida normal. Era enfermera y se había casado con Thomas Vian. Sin embargo, pronto comenzó a mostrar signos de acromegalia, un tipo de gigantismo que causa la distorsión de los huesos. La familia Lucasí, los albinos. Era muy común que durante las presentaciones fuesen fantaseados algunos detalles. En el caso de la familia Lucasí, se divulgó que sus ojos eran cuadrados y por lo tanto no los cerraban ni para dormir. La mujer esqueleto. Rosalie Plemons nació en 1873, pesando tan solo 450 gramos. Ella está en el libro Guinness, como el adulto más liviano de la historia. Las gemelas y a mesas. En 1908, Kate Skinner dio a luz a Daisy y a Violet, dos gemelas y a mesas que nacieron unidas por la cadera, compartiendo únicamente la circulación de la sangre. Tan pronto como las vio, Mary Hilton, jefe de Kate, se dio cuenta del potencial comercial de las niñas y las adoptó, colocándolas en un espectáculo de fenómenos. En 1969, las dos murieron a causa de gripe en Hong Kong. La mujer más pequeña del mundo, portadora de un analismo raro, Lucía Zarate, solo alcanzó 51 centímetros de altura. Si te gustó este video, por favor, haz clic en el botón de me gusta. No olvides compartir este video con todos tus amigos y también suscríbete a nuestro canal si quieres ver más videos como este.